Y entonces no podemos nosotros, es un asunto de convicción, de principios, y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifieste el monumento a la Revolución. Y además no se iban a sentir cómodos en el Hemiciclo de Juárez, ni el Benemérito iba a estar muy contento, que digamos. Entonces, ahí está bien la Revolución y que puedan manifestarse. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma. Electoral, porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40. 40, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones, de todo el mundo.